Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cheveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuegos y oigo un montón de cine, y creo que 562 días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis una carayeta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Pues después de pasar a un festo, bienvenidos al espectáculo, y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto es la segunda parte de Outrun. Pues hola a todos gente, bienvenidos otra vez más a un nuevo top. Sabéis que llevamos aquí una racha de tops que... Nada tenían que ver con el Astran CPC. Habíamos empezado con el Astran CPC más que nada por darle... Bueno, más cobertura en el canal, ya que nosotros fuimos CPceros en el caso de Jorge mío, que Jorge, por desgracia, hoy no puede estar aquí. Se pierde un top brutal. Hay muchos juegos que sé que le gustan, de los que salen hoy aquí. Pero, lógicamente, tenemos que volver a hacerle aquí mención. Y esta vez estoy acompañado de Luisma por una parte. Luisma, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Marcos y Josebi. Gracias por invitarme. Y nada, me siento como un hereje espectruniano dentro de un top CPcero. Bueno, no voy a boicotear nada, ¿eh? Haya paz, haya paz. Sí, paz entre sistemas, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto. Y tenemos, como bien dijo Luisma, Josebi de Retrojugones, que es el que nos va a ofrecer o nos va a brindar este top. ¿Qué tal, Josebi? Muy buenas, Marcos. Encantado de volver aquí al canal. Y muy buenas y conocer a Flunky, que está por aquí. Y abrumado por ese pedazo de par que sois. Oye, antes de empezar, te voy a hacer dos preguntas. Bueno, yo como sé que tú te mueves por aquí también. Bueno, Spam, Spam. Bueno, ¿de esto o de lo que quieras hacer? Vamos. Nada, precisamente hoy, el canal de Retrojugones, que es el que tengo yo de Gameplays de Amsterdam, pues me he levantado y ya tenía el suscriptor número 100. ¡Hombre, felicidades! Estamos de festival. Ya, pues eso, es el único Spam que puedo hacer. Y ahora la siguiente pregunta, antes ya de meternos de lleno en el tomate, y que se la hacemos a todos, es cómo llegaste tú a... ¿Cómo llegaste a Lastra? Vale, pues yo empecé en esto del videojuego con una consolita de estas. No era una Pong, pero era un poco más elaborada de cartucho. Creo que era francesa que compraron mis padres, que luego mi padre me decía, me dijo después de esos con los años, que eran más caros los cartuchos que lo que valía la consola. Y a partir de ahí, lo siguiente ya fue el ordenador, porque yo desde pequeño siempre quería un ordenador, un ordenador, un ordenador, y me compraron una Astra. No me acuerdo muy bien si fue para la comunión o fue para Navidades de ese mismo año, creo que fue en el 84, yo tomé la comunión en el 84, ya soy viejete, y nada, para la comunión me resulta, porque el Astra es del 84, entonces, que por mayo ya me lo compras mis padres, me tira para atrás, creo que no sería por ahí. Pero es que también tengo muy fresca la foto de estas que hacían las madres cuando tomaba la comunión en la cama con todos los regalos puestos y me suena esa foto con el Astra por ahí, pero no podría asegurarlo. Seguramente sería para Navidades. Y nada, y el Astra yo lo estiré todo lo que puedo porque de ahí ya pasé a un PC, a un 486, así es que... Y esto sería en el 93. Uf, lo estiraste, pero bien estirado, ¿eh? Sí, bueno, ya en los últimos tiempos ya no lo usaba, pero yo creo que llegué en el... Uno de los trabajos del instituto lo llegué a hacer con el procesador de texto este del Astra, que era un infierno porque no había leñes y ir buscando palabras que no tuviesen la eñe y cosas de estas para poder sacarlo por la impresora, ¿no? Esa es la historia. Y luego, pues, juego a todo lo que pude, claro. Te has fijado, Marcos, en el detalle que ha dicho hice un trabajo cuando se supone que el ordenador nos lo compraban para... Bueno, ya hiciste el doble de trabajos que yo. Bueno, es que fue tal suplicio que ya lo siguiente es a mano, tío. Sí. El procesador de texto ese era lamentable. Yo también, a mí, bueno, a mí me regalaron el espectro y una de las premisas era que era para estudiar, ¿no? Como bueno. Y no llegué a... Hombre, aprendí algo de ensamblador y algo de basic y... Pero... Cometido para el colegio, instituto y así, yo creo que nunca llegué a hacer nada, nada, nada. Pero cero, ¿eh? Cero. No llegué a emplear para algo productivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hombre, yo aprendí basic porque con el ordenador en la tienda donde lo compraron regalaban... Fíjate lo que aprendí. Bueno, eran cinco días en una academia del barrio de basic, ¿no? Pues... Ya se estiraron, ¿eh? Hacer cuatro bucles y... Hacer un bucle y poco más, ¿no? Y a sumar restas la típica calculadora y... Y ala. Y luego, con eso hicimos una especie de Tetris. Un parecillo ahí. Pero en basic, todo en basic, ¿vale? Pues eso nada. Antes de meterse en el mejunje, Luisma, ¿quieres preguntarle algo más a Josevi? Más que preguntarle, decirle que ya tienes 101 suscriptores. que yo no sé, pero pensaba que estaba suscrito a tu canal y no estaba suscrito, ¿no? Ahora que me he mirado, me he entrado y digo, coño, no estoy suscrito. Bueno, no te lo echaré en cara, no te lo echaré en cara. No, no, además, mira, tengo el fin de semana medio libre, así que... que... que dedicaré tiempo a inspeccionar tú esto. ¿Por qué? Bueno, le quiero preguntar porque el salto, siendo el perfil que tienes de jugón de jugón de toda la vida, ¿no? Que me imagino que aparte del Anstra te habrás gastado tus monedillas en los arcades del barrio y así, ¿no? Y habrás tenido... Los arcades de mi pueblo. Y habrás tenido esas disyuntivas, ¿no? Que compro sobres de soldaditos o le ha hecho algo San Goblins, ¿no? ¿Por qué te pasaste al PC, tío? Y te saltaste una máquina como la amiga, ¿no? Sí, bueno, seguramente por pasta, ¿vale? En aquella época, pues, yo no trabajaba, estaba estudiando, claro, esto ya dependía de mis padres de que me lo quisiesen comprar y yo, pues, luego, es que a mí me pilló, yo dejé, terminé el AGB en el 89 y ya empecé el instituto y entre el 89 y el 93 se hizo el instituto y claro, y ahí, pues, están más pendientes de otras cosas que de ordenadores y tal. Sí, había otras. Y sobre todo porque, básicamente, pues, en los recreativos que era salir de la puerta del colegio y cruzar la calle que estaban, era línea recta, o sea, no, si uno estaba en el número par, el otro en el número impar. Estratégicamente puesto, ¿sabes? No, no, estaba el instituto puesto ahí, estratégicamente. Sí, recreativo, ¿no? Pues, entonces, ahí quemábamos el mono de jugar. Pues, sí, y tú en la época, pues, continuando un poco por el tema este, al ver, supongo que comprarías, lógico, seguro, micromanía, como todo monviciado de la época y no te llamaba la atención ver aquellos jugacos de la amiga y decir, según todo, pues me molaba a mí tener esto ahí en casa. Sí, hombre, claro, claro que me gustaba y lo pensé, pero al final no cayó nada, no cayó nada. Es que el amigo era la máquina deseada, ¿verdad? Sí, es que ya sobre todo en las micromanías cuando coexistían los dos, que te sacaban los 8 bits y los 16, ya cuando veías las pantallas de amiga decías, joder, con lo que estoy tirando yo y lo que podría estar disfrutando, ¿no? Pero aquello sí que era un salto generacional, no lo que vivimos ahora entre Play 2, Play 3, Play 4, no hay tanta diferencia, pero yo recuerdo la primera vez que vi una amiga en vivo y lo escuché, creo que el primer juego que vi en amiga en directo fue el F29 Retaliator, ¿puede ser? Pudiera ser, pudiera ser. 718, me lío, bueno, un avión, Retaliator, me quedé flipado, dije, pero qué cojones es esto, tío, esos gráficos vectoriales, esas que hacía, digo, qué cojones es esto, yo venía de jugar al Manning Miner, tío. sí, no, no, la verdad es que yo digo que los saltos generacionales más brutales, porque ahora de verdad que se notan porque se ven mejor los juegos, pero no pasan de ser más allá de unas texturas mejores, una resolución, los brutales, brutales son de 8 a 16 bits, el que no haya vivido eso, jamás se podrá dar cuenta de verdad de la brecha tan abismal que había, de 16 a los gráficos en 3D y a los 32 bits estos de gráficos en 3D, pero hombre, es verdad que hoy en día tú pones juegos de la Playstation 1 o de la Saturn, han envejecido mal esos gráficos, pero hay que decir que en aquella época te caían los huevos al suelo cuando veías aquello moverse, claro, estar acostumbrado a gráficos en dos dimensiones, aquello era la hostia y luego ya a partir de ahí ya se empiezan a difuminar los cambios, ya va más por el tema gráfico tal, pero ya no, los 128 bits, vale, tienes ahí la drink, la Playstation 2 tal, pero yo creo que no es tan brutal la brecha tecnológica como entre los 8 y los 16 y los 16 y 32, por lo menos es como lo veo yo, yo no sé si vosotros... Yo lo veo igual, yo lo veo igual. Sí, yo también. Yo lo veo igual, yo ya te digo, cuando vi una amiga por primera vez dije, esto es el futuro y cuando vi el Doom y vi la por primera vez una Playstation 1 con el Tekken, dije, la amiga se muere, tío, la amiga se muere, la amiga no llega a esto, con todo el respeto, que habrá gente que retrotalivan de la amiga que lo discutirá, pero yo cuando vi el Tekken que fue de salida, recuerdo, es que yo la Play ya no la toqué, no llegué a tenerla, pero vi en casa de un amigo el Tekken y me quedé flipado, dije, coño, esto tío, no lo muevo una amiga ni... Sí, Tekken y... aquello era de verdad la máquina en casa, era ya poco le quedaba para... era cuestión ya de matices ya pequeñísimos, los que casi imperceptibles con respecto a una máquina arcade, claro, los que no pudimos disfrutar en la época de Neo Geo ni nada de eso, pues, era ya, sí que podías tener, bueno, de forma asequible, tampoco es que fueran máquinas baratas, pero bueno, digamos que sí que podías tener el potencial del arcade, del arcade en tu... Y fue también el paso casi que... por el que desaparecieron o empezaron a desaparecer los salones clásicos, ¿no? Porque ya, claro, la gente podía tener eso en casa, que... para qué iban a existir. Eso fue el preludio, sí, el preludio de una muerte anunciada. Porque sí, la Neo Geo eran las máquinas en casa, pero claro, ¿quién se podía permitir? Aparte de que la consola valía un pastizal, es que cada juego, pero claro, aquí estamos hablando ya de precios asequibles en los juegos, la máquina también asequible dentro de lo que cabe. Entonces, no sé, era otra historia, era otra historia. Y Pirateable, que también... Ah, bueno, eso incluyó... Eso hace mucho, ¿eh? Yo tengo que admitir que él... solo nos duró un año en la Playstation, pero... no tuvo un juego original. Me pasó como en la mirada. O sea, que admitir, lo que es la vida del estudiante no daba para muchos los lujos, la verdad. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema y si queréis alegar algo ahora y si no, nos metemos ya en faena. ¿Nos metemos en faena? Venga, vamos a darle. Pues como siempre, todo, del 5 al 1, el resto de gente ya sabéis, animaros a que participéis, sea del sistema que sea, sea de la época que sea, 5 juegos os ponéis en contacto con nosotros, no hace falta que nos deis el orden y alemano con decirnos 5 juegos para coger un poco de imagen e ilustrar las charlas y luego ya los ordenamos nosotros aquí así que animaros que no comamos a nadie no hace falta guión ni saber mucho ni saber poco ni nada una charla entre coleguillas y pasarlo lo mejor posible. José, vamos como siempre del 5 al 1 para darle ahí un poco de emociencilla y nada, dispara, ¿qué nos traes en el número 5? Bueno, antes de decir cuál es el número 5, quiero dejar claro que, hombre, los 5 juegos que traigo pues a lo mejor no son los 5 mejores de Amstrad, de la historia, son muy buenos, yo creo, para mí son muy buenos, pero sí que son 5 de los juegos con los que mejor me lo he pasado yo en el Aston, más horas de invertido y más divertido por lo menos para mí, ¿vale? Y empezamos con a lo grande, con US Gold la viene a ver si se ve ¿vale? aquí en el Packer 88 pues a ver, aquí, este el Psycho Pig UXB ¡Ay, amigo! un juego que gráficamente pues no es de lo mejor, digamos que tira más hacia malete, pero es una pura una pura viciada, ¿vale? Esto es cuando definición de arcade puro y duro es esto, esto es frenético y jugado a dos es la hostia, ¿vale? Esto jugado a dos es una diversión pura y dura pegándole codazos al que tienes al lado para que no pueda tirarte y poder ganarle y nada, bueno, no sé si supongo que se estarán viendo imágenes Sí ¿vale? Esto es, pues digamos, son pantallas fijas y es una una especie digamos de arena o de coliseo en el que tú eres un cerdo y tienes que disparar bombas al resto de cerdos hasta cargártelos, ¿vale? las bombas las bombas tienen un temporizador que va hacia atrás creo que va que salen hay algunas de 5 otras de 10 de 15 así de 5 hasta 30 creo hasta 25 no me acuerdo de 20 por lo menos están viéndose ahora las imágenes no sé no me doy cuenta ahora si van de más pero sí sí entonces pueden explotar de dos maneras o sea el temporizador se activa cuando la lanzas por primera vez o tú o otro cerdo y y nada pues pueden explotar cuando el temporizador llega a cero o cuando le da de lleno a otro cerdo cuando se la lanzas y le da de lleno a otro cerdo pues explota vale y son creo que son 12 pantallas de las cuales creo que 3 no sé si es cada 3 pantallas y la cuarta es una especie de bonus que es el típico parece este típico esto de feria que vas con el martillo de goma sí y van saliendo van saliendo topos por los agujeros y tienes que darle ahora mismo estamos mira precisamente qué coincidencia ilustrando las imágenes estoy en el bonus dando de madera a los bicharracos pues yo siempre he visto o sea por ahí por páginas y tal que he leído pues era salen cerdos y creo que son con gafas y cuando cuando les tocas se les va la gafa las gafas creo gafas de sol o algo así no me acuerdo ahora muy bien no lo sé parece que quedan así como ahí por un lateral no sé cómo ahí no sé yo siempre he pensado he querido creer que eran eran cerdas y tú eres el guadión del pueblo y vas dándoles besos se pierden las gafas y se esconden tampoco tiene mucho más el juego las primeras pantallas son muy sencillitas el juego te deja avanzar bastante bien no es demasiado cruel con el jugador y luego se empieza a complicar cuando ya empiezan a salir cerdos que les tienes que dar dos veces con la bomba o tres incluso en el final creo que son cuatro nada la verdad y una velocidad impresionante una velocidad de juego que lo mueve bastante bien todos los cerdos y bueno y estos supongo bueno no sé yo no lo he llegado a ver en ningún recreativo de los que yo he pisado esto es de una máquina pero yo para mí que no salió de Japón es una máquina de Jaleco del 87 que es el Butasán creo que es Butasán o Butosán yo particularmente no conozco Butasán es la jugabilidad la misma unos gráficos un poquito más definidos obviamente y con la diferencia de de que los cerdos las bombas cuando las lanzas tienen así como una especie de una especie de parábola entonces los cerdos se pueden agachar para esquivarla no juega una o dos partidillas en el MAME pero no prefiero prefiero mil veces este porque al otro me resulta más este me resulta más gracioso y más querido y nada más yo por mi parte pues a ver yo tengo que decir aquí este podemos considerarlo el bueno el hermano el primo prove del el 88 lógicamente nadie se compraría jamás el herbe 88 por este que hay cajón estáis viendo unos gráficos muy pachangueros la música pachanguerísima pero muy así de estilo feria muy graciosa sí muy graciosa y ojito que pese a lo culero que os pueda parecer el juego así a simple vista no os dejéis engañar porque tiene un vicio muy 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 brutal pero tremendo no os lo podéis imaginar es muy accesible es un juego que yo llevaba sin tocar desde la época y que como veis ahí a modo de tontería ya estoy en el round 7 me dices que son 12 tío sí 12 pero joder tampoco es más si me lo ventilo sin querer así solo para pillar el gameplay o sea que imaginar es un juego muy 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 simple en su concepto en su desarrollo esto sí que es de de mecánica simple vimos en otros top por ejemplo en el tuyo Flunky con juegos ya más complejos más de comerse la cabeza de dar vueltas videoaventuras y tal esto es disparar esto es un Bomberman a lo pobre sí mira yo casi preferiría más esto que el Bomberman el Bomberman ya tienes que andar ahí que se escondiéndote que se poniendo esto es a lo loco es locura mucho más trepidante pero también es mucho más sencillo de mecánica pero es un juego es un juego yo siempre lo he dicho que en el pack ese derbe 38 es el hermanito pobre pero yo creo que igual es el juego al que más ha jugado la gente al que más ha jugado la gente porque enganchaba cosa mala está claro que por el que te comprabas el este era por el Operation Wall eso que nadie te hubiera duda luego ya lo que jugar eso no más pues joder estoy viendo que a modo tontería ya estoy en la 9 joder yo no sabía ignoraba que tuviera 12 fases pues ya digo no eso es el típico juego que no tocas desde la época y estoy viendo ahí que estoy en la 9 y yo no sé si llegaré más o no que me estoy ventilando bastante bien a los a los terdeces que salen por la zona se acojonan luego al final bueno no sé si te lo llegas a pasar supongo que no porque si no sabías yo creo que no mira paso otra otra más otra más sí que la paso atención atención que llegamos otra vez al bonus luego se quejan de de los juegos por ejemplo de Dynamic de que eran muy difíciles y luego al final cuando te los pasabas te ponían una simple una frase ahí de felicitaciones y tal en una pantalla pues este es igual no tiene la dificultad de los de Dynamic pero el final es felicitaciones eres el campeón mundial de los cerdos y ya está no sé Luis Man tú que nos puedes decir del juego este a mí sea en esta versión o la de Spectrum vamos yo ya sabes a ver tú ya sabes bien que yo al Anstrad no le di prácticamente nada a la época pero porque básicamente no conocí había un chico en mi calle que tenía uno y alguna vez iba a su casa pero precisamente este lo jugamos dos o tres veces en su casa y a dobles y me pareció muy cañero para que luego cuando lo conseguí para Spectrum yo tenía un 48K y no tengo tan buen recuerdo con él y es por lo que te comentaba antes que por la por la música por la ausencia de música en este juego es vital la música la música le da ese toque ese toque especial yo lo tuve en 48K que no tenían que recordar que ningún sonido y se me hacía mucho más pobre el juego no es tan divertido claro luego lo he probado en un 128K y ya cambia bastante cambia bastante el título la verdad es que debe quedar yo no lo he jugado nunca sin música pero debe quedar muy soso la necesidad del juego si encima no tienes la por eso a mi me decepciono en Spectrum porque claro yo venía de un 48K pero en 128K lo he podido ver estos días y me ha parecido tiene otra dimensión el juego claro vamos aparte de que es como muy frenético esa musiquilla todavía te mete más por cierto llego a la 10 joder pues ahora ya me picaste José me le voy a tener que dar más matraca porque palmo en la 10 y palmo pero con el pabellón alto no sé si quedaba otro cerde en pantalla por ahí pasa que iba yo pillado ya con una vida ahí y le voy a tener que dar matraca sí señor vale vale lo paso a las 10 pues nada gente que no sé si queréis alegar algo más o queréis avanzar un escalón que el daño en la lista sí bueno lo último antes de antes de pasar una una queja hacia ti Marcos mira que no sacar este pack en el especial de packs navideños claro no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo conservo tío pues iba a entrar en el directo pero cuando subí ya había no sé cuántas tenías había nueve personas la barbaridad de esto y como ya estabais decidiendo porque bajé a comprar víveres que tenía la nevera vacía y luego ya ya lo dejado ya se lo echar en cara cuando me grabo sí es muy mítico la verdad es que es un pack mítiquísimo pero me da rabia porque hay muchos juegos de la época que tenía y no conservo y luego bueno otros muchos los fui los fui adquiriendo luego posteriormente por ebay y tal pero claro ya en épocas de bueno recientes ya de cuando los precios todavía se podía pagar por ello además si no recuerdo mal yo creo que fue el primer anuncio en la tele de videojuego era lo que comentaba yo tío yo no sé si a lo mejor había otro pero yo recuerdo de ver ese pack anunciado en la tele puede ser puede ser que el super 10 también se emitiera en televisión 5 novedades anunciadas en televisión yo sé que recuerdo el anuncio en la tele yo recuerdo también el super 10 ¿sabéis que lo digo? igual me lo estoy inventando super 10 el super 10 de herbe tío pero este es antes que el 88 si pero no igual me lo estoy inventando igual me lo estoy inventando es que tengo la imagen de no no este no salía en televisión la imagen de un pack con lo de visto en televisión lo típico pero no no son super 10 me imagino que estos de como era el comecocos eso el mítico no se comecocos de atari posiblemente a lo mejor fuera antes que pero así que yo que yo recuerde este tío tío si el 88 si que salió si que salió en la tele por las navidades igual del 88 ¿eh? este además en todas las micromanías en cada mes venía publicitado a verle páginas si mal no recuerdo una página ¿no? le dieron mucha caña en la época pues bueno ahí lo dejamos y nos vamos a avanzar si os parece a la posición número 4 venga dispara josevi que ahora ojito que decimos que los tops tienen que ser personales que no tienen por qué ser objetivamente los mejores juegos ni nada lo hemos repetido 120 mil veces en cada vídeo pero los que vienen ahora son canelán rama y ahora lo adelanto yo dispara ese número 4 bueno pues el número 4 a ver si se ve bien ojian y lo dice todo Robocop juegazo vale aquí poco se puede comentar tío aquí eres Robocop que es que puedes pedirle más a un videojuego que sea Robocop tío es que esto esto además en la época hay que ponerse es una cosa que se ha perdido en los videojuegos el el las franquicias o el esperar cuando te salía una peli de éxito esperar que iba a salir enseguida el videojuego una cosa que se ha perdido se ha perdido ya con razón porque es para bien se ha perdido para bien después de las últimas que que van haciendo pues mejor que se quedasen ahí pero bueno esto peli ochentera donde las haya y el videojuego vale un poquito bueno esto como siempre la curiosidad por aquí pantalla creo que es del arcade vale para engañar ah como no si si cuando sale la furgoneta de hecho es que además yo creo que es hasta una foto porque la la pantalla tiene esta así como abombada de la 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 máquina entonces pues esto el juego pues el estilo no no sé como llamarlo si es un run and gun el gun si que lo tiene el run poco pues walk 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 and run and gun yo no sé si la música un poco voy a ahí a bajar vale si si sigue perdón pues bueno esto este creo que tiene nueve pantallas creo nueve o ocho pantallas ocho o nueve pantallas tiene y bueno como no podía ser de otra manera pues manejas a robocop y pues te va llevando a lo largo de lo que son pues las distintas fases que es a lo largo de la película vale la primera fase estás en creo que es en las calles de Detroit patrullando efectivamente y vas ahí disparando pues a todo lo que te sale no sé si en Detroit no deberían haber gente buena porque todo lo que te sale es gente mala disparándote por las ventanas salen como unos karatekas que te saltan motoristas tíos con lo más normal del mundo tíos con la motosierra por la calle luego te lleva una fase la segunda que es una mítica una escena mítica de la película que es cuando un violador creo que es un violador o alguien que está robando a una mujer en un garaje y entonces te recrea esa esa escena que tienes que dispararle al malo que está que se protege con la mujer la usa de escudo entonces tienes que la peli le da entre las piernas de la mujer y le da a los huevos del tío si yo aquí me la cargo por cierto me lo estáis viendo ahora precisamente según iba hablando José y bueno aquí le tienes que dar no sé cuántos toques le tienes que dar se va sumando un poquito de vez en cuando el malo y le vas y le tienes que lo matar José Biluisma bueno yo lo es una pena que no esté Jorge hoy aquí porque es fan total y absoluto de Robocop lo hablábamos hace poco él y yo con respecto a otro top que creo que ya deberíais de haber visto porque ya sabéis que vamos grabando y vamos programando con bastantísima antelación concretamente nos salió un espectro en este juego de que de Robocop no hay nada malo película impresionante el juego que tenemos para ordenadores impresionante de Océan en estado de gracia por aquella época con juegos brutales y el arcade que no en principio no tiene así mucho que ver con las versiones de ordenador también impresionante o sea tenemos ahí un trío espectacular yo no sé qué opináis vosotros la arcade y la recreativa además está hecha en colaboración con Océan Océan y Data East pues no lo sé tío me pillas ahí en pelota completamente creo que sí y bueno no tiene mucho que ver pero tampoco deja de tener que ver porque llevan un estilo similar las versiones de 16 bits en Amiga sí que se parece más a la máquina y tenemos al ED-209 al final de la primera fase y todo el tomate ahí metido pero aún así el juego de 8 bits es que no le hace falta aparecerse a la máquina porque es tremendo es más aquí voy a decir una cosa en Spectrum en Spectrum suenan mucho mejores las voces que lo que pudiste escuchar aquí en CPC las voces del principio de cuando dice las directivas estas de típicas del Robocop pues que suena suena a lata pero a lata de las malas sí y en Spectrum se lo dice como más claro tío es el sonido incluso los gráficos pese a no tener color que aquí lo tenemos en modo cero lo apuntaba Jorge en aquel top de Spectrum y posiblemente tenga razón que esté así como más definido se ve también la animación del tío cuando se mete para el callejón cuando lo de la segunda fase para dispararle al malo que tiene secuestrada la tía y tal tiene sus detalles aún así rozan todas las versiones a un nivel brutal Luisma dinos algo de este juego que conocerás de sobra y jugarías de sobra lo jugué principalmente bueno principalmente lo jugué en Spectrum y en Game Boy que la versión de Game Boy también aunque es muy similar a la de a la de Spectrum mejora en sonido si mal no recuerdo pero es que qué decir es que es un juegazo tío es un arcade por excelencia es un walk and gun mira nos hemos inventado un término nos hemos inventado un término qué decir es que vamos yo recuerdo que a mí la peli me encantó y tengo que decir que es una película que hace muchísimos años que no he vuelto a ver y tengo cierto pavor por volverla a ver porque no sé si habrá envejecido bien o habré envejecido yo mal no lo sé no lo sé hace poco vi la de los inmortales y me arrepentí no tío los inmortales es un pasote joder pues la vería en un día chungo tío porque entonces no me atrevo a verla pero cuando cuando vi la peli que me encantó por supuesto y luego vi el juego dije es una conversión ya sabes flipamos mucho en aquella época una conversión directa esto parece la peli lo que dice José del tipo este con el callejón que a mí eso me encantaba y me sigue encantando que tienes que apuntarle al tío en la cabeza parece un juegazo no lo llegué a terminar no lo llegué a terminar sé que el bueno de Javier Ortiz se lo pasa con la minga creo que le he visto yo me lo llegué a terminar también en la época yo no me lo llegué a terminar pero es un juegazo y lo que comentáis de la versión de Anstrad que para ser en modo 0 muy colorida pero está muy definido lo gráfico está muy definido lo gráfico y en comparación con la de Spectrum lo del tema de las voces yo no lo sé porque yo jugaba la de 48K pero a nivel de velocidad esta de Anstrad me parece que se mueve igual de bien que la de Spectrum sí se mueve muy bien se mueve muy bien tío para el scroll y todo para los problemas que teníamos ahí Josevi con los scrolls muchas veces claro aquí muy bien resuelto por parte de Ous la ventaja no tira tira te iba a decir es un pequeño apunte que la ventaja que tenían los usuarios de Anstrad con los juegos es que eran mucho más coloridos y mucho más vistosos a veces sacrificando resolución claro pero luego también hay versiones que comparas con Spectrum y en Spectrum ser monocromo se mueve mucho más rápido entonces claro con qué te quedas ¿no? los juegos de Astran te entraban por los ojos o sea la ventaja y respecto a la velocidad este juego se mueve muy bien excepto hay unas cosillas que es donde ya en su momento en la época ya llamaba la atención cuando sube las escaleras no sé si es en la la cuarta la quinta cuando estás en la fábrica subiendo escaleras ahí está se mueve muy raro ese scroll hacia arriba como hace scroll hacia arriba ah vale mira yo lo estoy lo veíamos lo veíamos porque lo dejo yo en esa fase precisamente lo veíamos justo ahora fue empezar a hablar tú y resetearse el gameplay para empezar otra vez desde el principio estoy en racha antes con los cerdos ahora que lo tengo sí parece que íbamos sincronizados hablando con las escenas que van saliendo del juego la gente que lo ve no se va a creer que no estoy viendo el vídeo es un yo ahora que lo estoy viendo es un es un scroll nunca mejor dicho escalonado porque va plan 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 sí sí debe subir pero es ahí sé que se queda un poco enganchado porque además sobre todo no sé si en esta pantalla o en otra te disparan cuando estás subiendo y la verdad pues si hay tan lento y que te estén sufriendo a disparos por estos juegos pero bueno eso es un mal menor ¿vale? pero es un jugazo esto es disfrutar además yo apuntaba en el programa que tenemos de los packs y tal del especial de navidad lo tuve por partida doble porque lo tuve el original en la cinta típica de siempre de 875 pelas y luego me vino con el con el atoda máquina que aquel sí que conservaba ya de la época entonces me lo comía y dos veces igual que el dragón ninja pero no un juego este es este lo hablamos ya muchas veces tú lo sacas porque bueno a ti te gustó igual que me gustó a mí yo qué sé igual que le gustó prácticamente a la mayoría yo creo que este juego tranquilamente pudiera estar entre los 10-15 mejores de la de la plataforma si si sin duda esto ya objetivamente hablando ya si también para yo también para Spectrum si 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 es que el de Spectrum es una pasada con permiso del invitado la versión yo tengo la versión inglesa es una a caja si es una caja la boleta que la de aquí oíste si también creo que tendré por ahí la la edición de Herbe tú que has sacado Josevi la la Herbe la Herbe de Lomo Azul ¿no? vale que la de que tenía yo yo creo que andará también por ahí la Lomo Rosa sí esta es la edición inglesa que pues comprarían alguna de esas subastas que me solía meter yo antes más juego que recuerda mucho bueno recuerda mucho este no recuerda el Batman a este ¿no? sí es otro es como si fuera el mismo que no es motor gráfico porque no es 3D ni es nada pero como si estuvieran hechos con el mismo sí, sí, sí yo no no lo puedo asegurar pero diría que está hecho por el mismo tipo sí, sí es muy parecido bueno pues impresionante Robocop que este más o menos lo conoceréis todos los que no lo conozcáis es un juego atemporal se puede jugar perfectamente hoy en día no resultan para nada las mecánicas del juego duras no es un juego que te abras en los ojos ni nada suena de puta madre las ramas son de perro las ramas son las que es mitiquísima y si no lo probasteis por algún casual porque no tuvisteis plataformas de 8 bits en la época lo que sea ya estáis tardando porque de verdad que este es un lo que se dicen en los libros es un incunable entonces ya aquí es canela en rama de verdad es brutal no sé si queréis alegar algo más de Robocop no bueno suelo decir que es un juego que las rapidito que las fases impares son de arcade del estilo que se ha podido ver en el vídeo y las pares son así como un poquito más tranquilitas como la de disparar al violador luego la pantalla de reconocimiento del malo en la fecha policial luego tienes que matar al otro robot al robot malo que es muy fácil está devaluado en este juego porque es acercarte agachado y darle con el puño ¿no? pero bueno te va te va te hace descansar digamos en cada dos fases y nada más si es un juego bueno pasaba también luego posteriormente como el batman es un juego como muy variado que tenemos fases prácticamente están las arcades pero como dices tú pues hay fases de reconocimiento de fases estas de primera persona como la de la chica y tal tenemos ahí unas cuantas fases que van combinando y pasaban el batman en el sentido de que teníamos pues eso desde las plataformas las fases de plataformas a las de conducción aquella de los bueno de combinar los estos químicos y tal que usaba el joker para putear a la peña y tal muy bien muy bueno muy bueno este robo pues vámonos al número 3 venga bueno pues en el número 3 es un juego que me extrañaba que no hubiese salido hasta ahora pero justamente en el último a la hora de grabar en el último top que es el de Aitor pues lo sacó es a este el Drift el contra de 8 bits vale esto que decir o sea el que nos esté viendo pues que mire que mire al gameplay de Marcos esto lo ves que puede tener de malo este videojuego colorido a matar a todo lo que te sale lo único malo es scroll no tiene scroll que es llegar al final de pantalla y te tira al principio vale pero está muy bien resuelto porque no es lo típico de llegar al límite de la pantalla que luego sales en la siguiente y te comes al enemigo de turno cambia como un poco antes entonces no es scroll pero bueno al 80% de la pantalla pues es cuando cambia de pantalla y esto pues de este decir bueno no hemos dicho nada es de Ocean también este creo que es del año 87 o 88 no me acuerdo muy bien se me ha olvidado lo que iba a decir ah sí que es el único el único contra que he jugado yo este y me he enterado porque para mí yo lo veía en vídeos y tal y para mí siempre era el grizo cuando lo veía en el mame o en el arcade siempre era grizo no sabía ni que se llamaba probotector ni que se llamaba contra ni nada nos ha pasado a todos siempre fue grizo siempre fue grizo y nada este también es este también debería estar entre los 10-15 mejores juegos por lo menos para mí de la plataforma porque esto es un jugazo esto son 9 fases al igual que el Robocop las impares son del estilo como la que hemos visto al empezar arcade de izquierda a derecha hay otras que son de arriba a abajo que va subiendo sí con la perspectiva esa que tenía el mítico Shibots aquel de Marras así como que vas a avanzar un doom primitivo pero viéndose el muñeco no en primera persona una paranoia por el estilo los pasilleros estos es un poco complicado es un juego es un juego difícil este para mí mogolló yo soy un yo creo que es bastante más difícil que el Robocop por ejemplo es bastante más asequible el Robocop es muy cruel creo que con el jugador también al final luego te puedes llegar a aprender dónde salen los malos o sea los que tienes que matar y tal pero cuando te llegan las fases en las que tienes que destruir como el ordenador central o incluso las fases pasilleras que salen aleatorios los malos los enemigos y luego aparte de que has pasado la digamos en la fase de los pasillos es un pasillo y al fondo tienes como uno o dos dispositivos que tienes que destruirlos antes de avanzar entonces cuando destruyes los dispositivos se digamos desaparecen los enemigos y avanzas pues hay balas muertas que incluso con el enemigo desaparecido llegará y tú crees que te la has pasado y ya te da de lleno esas son frases muy crueles esto yo tengo yo yo tengo un gameplay bueno creo que de todos los que he sacado tengo gameplay en el canal y este si no es con el láser que además el hijo puta solo te sale en la primera pantalla no sé no lo he probado es que si te matan y avanzas te vuelve a salir el láser eso no lo he probado pero si lo coges desde el principio al principio desde luego ya no te vuelvas a ir nunca más el láser si no es con el láser yo no consigo pasármelo con con disparo normal o el disparo rápido o el o el disparo en tres direcciones esto esto es imposible por lo menos para mí luego llegar a J11 y se pasará con seguro yo bueno yo soy un paquete veis que yo voy al principio a la segunda fase que es basquete decimos que son así como avanzar por el pasillo y tal hacia adelante José mi tienes toda razón yo este juego independientemente ya de que nos gustó es una virguería técnica en CPC es impresionante tiene el modo cero llevado a su máximo esplendor música en game que ojito que en Astral la hay que sacar escape en el menú del principio si o juegas con música o juegas con con los efectos y claro con música ya la música está de puta madre también bueno un poco machacona pero bueno que está está bien hecha y es muy trepidante la música porque es como muy acelerada así ya para donde ya te están dando por el culo con cien mil balas y cien mil enemigos pues bueno la música ya contribuye un poco a ponerte más nerviosete y vamos que esto es una puta virguería y es de las mejores versiones que hay de Grythor en plataforma alguna sin duda y yo no sé si que nos puedes contar tú de de la de Spectrum o de la que hayas probado Flunky a ver yo pienso que este juego es es el juego por el cual todo usuario de Spectrum debería de envidiar al usuario de Minecraft es una conversión redondísima quitando el detalle del scroll la cadencia o secia del scroll claro también si lo hicieron así sería por algo no daría para más pero yo este en su momento lo pude jugar en Spectrum y me parece un truño tremendo de hecho es más es un juego que que me gusta no sé tengo una relación un poquito amor y odio con este juego me gusta y no me gusta y yo creo que la parte del que no me gusta es porque lo aborrecí en Spectrum me pareció tan malo después de haberme gastado 875 pelas que no voy a decir que sea un truño porque hay juegos mucho peores pero no sé cómo calificarlo a mí no me gustó nada entonces a día de hoy es un juego al que no le tengo mucho cariño y de hecho aquí en la recreativa bueno de vez en cuando lo suelo poner y tal pero no es un juego que me llama a mí la atención pero sí que tengo que reconocer podría alabar que la versión de Anstrad es muy superior a la de Spectrum y es una conversión redonda una conversión redonda ayer lo estuve probando porque no sé si no recuerdo haberlo jugado en Anstrad igual si lo he probado pero y sí lo que comenta José B que es una es muy canalla el juego es muy cruel pero yo creo que este juego en todas sus versiones es bastante cabrón en todas sus versiones por lo menos en las que he probado yo no sé si habréis probado el remake que hicieron para Wii el Contra Returns o como se llama yo de estos jugué jugué al Contra de la NES que me lo pasó un chaval que conocía y tal en su época y luego jugué no sé a un Probotector de estos de Super Nintendo sería el primero que sacaron y el Super Contra ¿no? como es el Super Contra sí 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 y no y no bueno no jugué más a excepción del Arcade existe una segunda parte de esto sí ¿no? sí creo que sí ¿no? en Arcade ¿no? no me estoy columpiando no en Arcade no en Arcade no existe no yo creo que existe en en Super NES ¿no? bueno es que yo ando muy perdido en la saga de Contra ando muy perdido no sé eso era también para consolas pero no no para máquina ¿eh? no para máquina yo lo voy a confirmar ahora me voy a meter en el mame para consolas el que os comento no sé si tendréis una Wii Marcos la tuve cogiendo polvo pero la vendí la vendí hace tiempo sí está el el Contra Reverse y está muy bien la verdad este remake de Contra yo lo tengo instalado y y está la verdad está muy bien pero también es cabronazo es canalla imagino que se podrá jugar con mando normal ¿no? con el mando de no será con movimiento porque si no 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 se juega con el mando sí en horizontal sí sí efectivamente del del 88 un año después existe un Super Contra yo me sonaba haberlo jugado en Mame porque yo este juego yo no lo yo no conocía el original o sea yo como vosotros Grisor para mí era Grisor hasta que que lo vi en la NES y dije yo pero joder si esto es el Grisor de toda la vida no no obstante una pregunta la versión de recreativa que llegó a Europa no se llamaba Grisor también ahí me pillaste con el cara y todo el helado buena pregunta ¿no? yo es que no lo sé no lo sé déjate que a lo mejor no se llamara así Grisor igual que aquí conocimos el Dragon Ninja como Dragon Ninja o bueno yo lo conocí como Dragon Ninja la máquina original yo cuando veía Bad Dudes digo que cojones es Bad Dudes ni que nada me pasó a mí con la primera versión que instalé del MAME en la máquina digo coño el Dragon Ninja falta Dragon Ninja ¿dónde cojones está el puto Dragon Ninja? y un día me lo encontré en la B de Bad Dudes Bad Dudes versus Dragon Ninja digo joder así lo iba a encontrar pasaba perdonadme la anécdota con otro juego de de Océan el el Typhoon ¿os suena? ¿uno de aviones? ah sí una portada muy mítica de un caja que es en la máquina en la versión de Arcade se llama Ajax como el Ajax de Asterdome Ajax de Asterdome sí claro yo sabía que estaba basado en una en una recreativa de Konami y también yo buscando el late y mis cojones 33 sí 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 pues no sé si queréis decir algo más de sobre el contra o sobre el contra perdón sobre el grízo que ya se me pega ese lenguaje técnico de los japos ¿oíste? sobre el mítico grízo que ya decimos que es un mítico sobre todo en CPC tiene tiene un nivel muy brutal bueno lo podéis ver vosotros ahí en las imágenes que es es criminal eso se mueve de lujo suena de lujo y es cabroncete a más no poder ¿algo más que agregar gente? no bueno lo que acabas de decir que destacar el movimiento la cantidad de enemigos que salen y lo bien que lo mueve todo sacrificando el scroll entiendo que por eso pero esto es una maravilla de juego sí lo resuelve muy bien yo creo que otros juegos a lo mejor que sí que sacrifican el scroll pero queda que el movimiento de pantalla en pantalla aquí con esto de que cambie antes de que llegues al extremo total yo creo que queda bien resuelto que no no es una cosa que duela no sé según lo veo yo es para yo diría para para concluir que es la es la conversión sí ya volvemos a repetir lo de antes Océan bueno en este caso Imagin ¿es de Océan Océan o es bajo la marca Imagin? joder aquí lo que es en las instrucciones dice Konami y Océan Océan vale igual no estaba toda bueno de todas maneras seguimos con Océan en esta verdad decimos sacaron hay otra conversión impresionante que no ha salido ningún top me extraña no lo sé si llegará a salir yo la voy a traer a los arcades de mi pueblo la veréis próximamente por cierto que esa sí que ya ya está grabada que es Combat School que es impresionante en CPC que se me parece mucho este Grizzor igual que decíamos que Robocop y Batman andaban ahí ahí Grizzor y sí Grizzor y Combat School yo creo que andan por ahí también se me parece mucho tío el estilo gráfico y todo estará mira está pues mira te iba a decir que estarían los mismos no están los mismos no es ni el mismo programador ni los gráficos los gráficos de Grizzor son de Mark Jones y aquí son de un tal Romy Fowles que no sé pues a mí se me parece mucho muchísimo tío el colorido ese tan potente del modo no sé muy bien muy bien el Combat School yo creo que hicieron alguna especie de negocio con los vendedores de Jostics o por lo menos de ventosas para Jostics no me he pegado yo golpes en la cara con el mando del Jostics porque se despegaba o se despegaba o se rompía la ventosa ¿no? y te habrás más para deshidratado porque lo típico es chupar ¿no? para que se despegaba el Combat School solo como anécdota ya que lo has nombrado también estuvo fue un arcade de mi pueblo también que lo tenían en la heladería ¿no? entonces cuando íbamos a por un helado y tal pues cinco directos al Combat School o sea nos llegaba a echar la mujer de la heladería nos echaba porque tú manejas el Jostics y tú aporreas el botón cuando el pulso y tal el cooperativo de la época y nada ahí soltando bestialidades entre dos entre tres y la mujer oye que hay niños y los ha tomado por culo fuera o sea chorros de sudor cayéndote e insultos por ahí diciéndole toda la máquina la mujer no se expulsaba de la heladería por bestias tío que míticas las han hecho entonces es que eso joder con los salones recreativos y todo esto y los varetos y tal hay cada una que mejor no pensarlo y la fauna de los de los salones y la fauna la fauna que es curioso pero la fauna se repetía en todos los lados en toda ciudad en todo había lo mismo en todos lados como si eran las clases sociales ahí todo distinguido perfectamente y daba igual la ciudad desde el norte del sur si desde el pueblo da igual ahí se juntaba toda la fauna pues nada vamos a uff al número 2 ya vamos al número 2 y joder que juego con nos estás trayendo amigo dale caña bueno el 2 no lo tengo no lo puedo sacar porque es de la yo lo jugué en la la mítica casa TDK hombre yo también yo también algún recopilatorio que sacó vale pero bueno es un juego de élite creo que es el año 87 y es el Icarus Warriors vale esto pff otra otra conversión brutal en en CPC una virguería tío este es competidor bueno en aquel momento el mundo se dividía entre los fans de comando y los fans del Icarus Warriors yo era yo era de de Icarus Warriors el comando me gustaba menos vale pero bueno esto pff conversión muy buena la de comandos de CPC también impresionante no digo que sea mala pero bueno yo me tiré más por el Icarus Warriors nada y esto es un mata todo esto es también el el sufrido género de la época que ponían en las la revista que solo había puzzle videoaventura y todo lo demás era arcade pues este es otro estilo scroll scroll vertical de abajo arriba yo diría por hacerlo en un género más moderno pues sería un shoot em up vale sí lo que pasa que en vez de naves y el espacio pues vas con una metralleta y por el suelo y eres míralo tío eres Rambo claramente eres Rambo yo creo además la temática que tienes que rescatar a un colonel o así a un general pues es Rambo por la selva lo que tenía que haber sido José y a lo mejor el Rambo Rambo el parte 2 vamos el Rambo que tuvimos de Olsen tendría que haber sido este yo creo que sí 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 además si es que el muñequito y la portada la mítica portada es una lástima que no la pueda enseñar si el Grisor era era Zosenegger en Depredador la portada de Grisor pues esta es es de Rambo total y nada esto esto no va por fases ni nada es desde el principio hasta el final vas tirando hasta que te matan y cuando llegas al final vuelves a empezar te sale un texto habitual de la época de felicidades has ganado y ahora vuelves otra vez al principio para hacer más puntos imagino si yo este lo disfruté también el que sí que tuvo original y era desesperante fue el Guerrilla War que es no a lo mejor una segunda parte pero sí muy similar muy similar a esto el Guevara que le cambiaron el nombre por el tema de los Yankees y el Che y todo esto y esta es una versión acá puedes jugar a dos players colorido brutal el Skrull se mueve de puta madre puede escoger vehículos ítems yo que sé es que lo tiene todo este juego está muy bien en CPC la máquina de SNK la original al igual que Guerrilla War y al igual que otros que tiene el tan odiado sistema este de joystick rotatorio para rotar el personaje que a mí personalmente me daba por el culo bastante y yo no sé Luis tú pudiste disfrutar de esto en la época en su versión Spectrum sí a ver yo tengo que puntualizar es que yo soy de comando vale es con el único juego que estoy discrepando a mí no me ha gustado nunca Cari Warriors bueno no he probado la versión de Anstra nunca ayer no me dio tiempo a ponerlo me quedé en el tintero y no lo he probado nunca la versión de Spectrum sí la probé y no me gustó nada y la máquina he intentado jugar aquí en la recre pero lo que hice es que él mandó este rotatorio no sé muy bien cómo funcionará porque yo la máquina original no la pude ver nunca no coincidí con ella entonces no sé pero la máquina se hace injugable a mí no me termina de gustar y hombre en Anstra la verdad que la versión que estoy viendo aquí en vídeo de Youtube pinta muy bien es una conversión muy fiel a la máquina eso sí tengo que decir que la pantalla de presentación es horrenda se la podían haber currado un poco más pero es un juego es un juego a ver si a ver si me equivoco igual es una falsa apreciación mía que está un poco a medio camino entre el comando ¿vale? de Capcom que no sé si saldría antes este me parece no fue la primera recreativa de SNK pues no te lo sé si no me equivoco no lo sé SNK si recordáis tiene tiene tres tres máquinas que son hombre no iguales pero si para el desarrollo igual que es esta Victory Road y el Guerrilla World que mencionaba antes que son prácticamente idénticas vamos en el desarrollo y todas coinciden con el mando me suena que me suena no me consta que en MAME tenemos hacks que resuelven el tema ese para ir disparando en diagonal y tal y no tener que andar rotando pero no lo sé no lo probé un poco más accesible el tema porque si no lo sé no lo probé pero o sea en la máquina original con un mando normal no se puede jugar bien eso está comprobado pero lo que iba a decir que a mí me da la sensación de este juego que es un es un juego que está caballo entre el comando y el corregidme igual me equivoco pero es una apreciación mía el Nightmare de MSX ¿lo habéis probado el Nightmare? el Nightmare efectivamente también luego tenemos el Desperado y el Gunsmoke son todos juegos muy similes sí lo definió bien Joseby y Luis son casi como juegos de naves pero cantando la nave por un muñeco sí sí un shoot and up un tira para adelante como digo yo y arrasa con lo que pasa power ups que bueno aquí no son power ups porque son recargar munición y coger las granadas sí y luego el tanque que vas cogiendo gasolina ¿vale? no son power ups en el estilo de los shoot and ups que son para ampliar el disparo y tal pero bueno yo creo que el desarrollo sí que es muy similar de los juegos de naves sí pues otro juego que bueno coincide que que es también hombre yo aquí no sé si me atrevería a decir entre los 15 o 20 mejores pero si no está Joseby yo creo que por poco este también objetivamente tiene una calidad muy brutal y es una conversión muy potente del arcado original sí este desde luego si no está entre los 20 mejores es el 21 ¿vale? sí 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 también es dificilillo es dificilillo por la cantidad de enemigos que te salen en pantalla hay zonas que te empiezan a salir los tíos estos de azul que vamos es que te tienes que quedar quieto porque no ves el momento de pasar ¿vale? y luego ya por ejemplo cuando cruzas los puentes y no llevas el tanque que es prácticamente imposible ¿no? porque esto es el tanque los chafan a todos si los pasas en nada pero la cantidad de enemigos que te sale sobre todo por ejemplo en los tanques o cuando hay como no son puertas sino que se estrecha la pantalla como con dos acantilados y tal te empiezan a salir un montón que te salga un grupo de 15 20 y todos seguidos que puedes matar unos cuantos pero al final además como no solo te matan las balas sino también el roce con con los enemigos pues es es muy difícil es muy difícil nuevamente das ahí en el clavo y está saliendo el gameplay del puente lo que pasa que aquí es rara la versión esta que cargué yo para el gameplay como que tengo 150 mil millones de vidas debe de venir chetado a la virgen pero bueno lo dejo justo ahí en el puente que me dan me dan cera por arriba y por abajo una cosa impresionante y bueno luego el final o las últimas el último trozo del juego es feo es feo porque con lo bonito que queda el tema de la selva y el colorido entras como digamos como a una como a la base militar o un aeropuerto o algo que empieza así de cemento y tal y ahí la combinación de colores un gris o un azul ahí muy pálido con un amarillo chillón para las líneas es muy feo tío eso hace daño a los ojos el final hace daño a los ojos que grande pues nada y nos queda este Ikari Warriors no sé si queréis agregar algo más o nos vamos ya directamente al número uno del podio pues bueno vamos al play y nos vamos a la primera posición que nos tienes preparado en la primera posición bueno esto como se dice por aquí esto es Mel de Romer que sería el equivalente a Canela en rama o Cavier en rama vale este no lo iba a poner vale porque ya había salido en otro top de uno de los que está por aquí pero bueno si yo no lo pongo no me podía morir tranquilo vale y es ni mal ni menos que aquí chachán chachán Navy Bobs uy amigo esto aquí no soy no soy imparcial con este juego bueno este juego para mí es el mejor que que he jugado en el en el Astra y será supongo que también por el cariño que le tengo es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida junto con el Day of the Tentacle y el The Fate of Atlantis vale son digamos mis tres juegos favoritos de toda la historia de de los videojuegos este pues un juego de de Dynamic en la caja como lo sacaba esto cuando los juegos valían 875 Dynamic se sacó estas versiones por 1200 creo que era 1200 que vamos que sería porque creo solo sacaba estas y luego con el tiempo a los seis meses o al año ya sacaba la versión de de 875 porque yo este yo este lo he visto en tamaño casete normal yo de hecho es el que tuve originalmente la versión que yo tengo ahora es esa no la de la del casete normal y claro esa la conseguía posterior la conseguía posterior y que yo tuve originalmente fue el de 800 pero pero te lo comprarías al tiempo de salir ¿no? porque yo creo que no salían Dynamic no sacaba cuando sacaba estas versiones no sacaba a la par el de casete no 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 yo lo jugué lo jugué más allá sí yo no lo compré no lo compré cuando salió justo a la venta vale pues esto bueno explicamos un poquito de que va el juego de hecho creo que no vendían yo cuando la compré en telejuegos me imagino porque los compraba todos allí la mayoría yo creo que no debía de haber ni la versión debía ser directamente esa de 875 pelas vale vale aquí pues en la segunda parte a ver si la acerco por aquí que se vea aquí este incluye el Army Move vale por 1200 pesetas tenían los dos juegos yo este como te pasaba a ti antes con el Robocop este lo tengo dos veces porque lo tenía lo tenía en la versión original de casete y bueno pues tiene dos fases claramente diferenciadas dos partes es la típica multicarga o doble carga de Dynamic una fase digamos o la primera parte que es un arcade puro y duro el ir pasando obstáculos y matando enemigos con la famosa fase de las minas nada más empezar vale que yo a este empecé a jugarlo en esto salió cerca de Navidad no salió la campaña de Navidad pero salía a principios de Diciembre a finales de Noviembre a principios de Diciembre salió este juego y yo tenía el el monitor verde la nota verde no podía ver dónde estaban las minas era el mismo color el agua que las minas entonces esto era al final cuando te ibas estrellando con las minas pues aquí debe haber una y para la siguiente la siguiente partida pues saltabas pues ya de por sí es difícil así mucho más imagínate no no es imposible con verdad afortunadamente creo que esas Navidades me regalaron el convertidor de televisión del Astro y una tele pequeñita de 14 pulgadas mis padres y ya pude jugarlo en condiciones y como toca bien este juego bueno la fase de las minas luego las las lanchas motoras de los enemigos luego la combinación de las motoras y las minas esto para rematarlo afortunadamente en esta última fase pues las minas no están muy juntas y puedes esquivarlas bien y bueno cuando te pasas esto una fase tranquilita la de los tiburones y la de los submarinistas esto es muy fácil te pones más o menos en una línea de la pantalla y vas matando todo lo que sale por ahí porque salen todos a la misma altura y luego llega pues el otro la otra gran piedra en el camino que son por lo menos para mí los pulpos los pulpos para mí es la fase más difícil incluso que las minas sobre todo a lo mejor los dos primeros pulpos te da tiempo pero los otros dos si cometes un fallo en los disparos ya el segundo pulpo no te da tiempo a matarlo y nada y te clapa en el batiscazo y luego ya pues terminas con la morena gigante una fase tranquilita y la verdad esta es fácil porque te da te da tiempo aunque falle en muchos disparos te da te da relativamente tiempo a meterle creo que son 30 30 misiles por la boca luego ya pues ya llegamos al 28 750 de hombre del código de de la segunda fase bueno si queréis comentar comentar algo de esta primera fase para mí el Nebemus es que es una puta pasada yo entiendo que es un juego polémico en el sentido de que las dos primeras o sea las dos primeras fases digamos las dos primeras bollas no las subfases de la que son las que son minas puras y duras yo entiendo que eso desquiciaba a Cristo Rey es que claro yo aquí lo hago de puta madre porque ya prácticamente la sede de memoria donde pringo en el gameplay es en el cuando me llegan los las otras lanchas porque esas nunca me acuerdo bien por donde salen si salen por delante o por detrás y acabo chocando contra las las lanchas de ellos pero yo comprendo eso que es que es pero yo no sé por qué José este juego siempre me impulsó a intentarlo una y otra vez y una y otra vez y hasta que no lo terminé tío no no paré y es más luego me gusta más la primera fase que la segunda debo de ser masoca tío pero yo es que me encanta la primera fase quizá mejor también porque me atrae ese ese tema de ser tan variado de primero estás en la lancha luego estás buceando luego vas en el batiscazo todo el tema de estos tiburones y tal que a mi me molan mogollón la película de tiburón los documentales todas estas mil quizá mejor que me haya sentido muy atraído por eso pero yo a este juego le di una matraca pero pero infernal esto fue a mi es un un pasote luego me lo tuve que acabar otra vez en amiga cuando vino con amiga y tal y ya eso en versión lo que viene siendo disquetes vírgenes y no se va y es que no no puedo comentar mucho de verdad a la gente que le dé una oportunidad porque a mi me parece me parece tremendo la segunda fase está muy bien sobre todo el final ese final ahí en la isla con las con las jamelgas por allí dándolo todo pero no sé Flunky ¿cómo ves o cómo viste David Moose? es un juego mítico y si con cierta mala fama de difícil que yo tampoco le quito la razón a la gente que lo dice porque sí que sí que necesitas un poco de esmero para avanzar pero bueno tampoco es tan imposible no recuerdo haberme lo terminado no sé yo creo que la primera parte sí me la terminé y la segunda no o la segunda sí y la primera no no lo recuerdo pero yo creo que con un poco de ímpetu y empeño al final te lo es factible no sé si recordarás esta última de Buscal voy todos los años con un chico nos pasamos la primera fase metiendo un par de horas o tres dándole caña grasa 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 terminamos la primera parte pero es un juego mítico me gustaría antes de que terminarais con la parte 2 que comentaras no sé José si tendrás el juego lo tendrás completo porque el embalaje el empacaje era espectacular sí sí que lo tengo con el sobrecito aquel de no abrir una de las anécdotas que tengo de este juego es que bueno lo abrimos y sacamos sí porque es digno de ver sí yo lo he enseñado alguna vez aquí creo que me falta oye viene con el con póster yo no tengo póster no sé si venía con póster o no sí sí que viene con póster lo que pasa que lo tengo colgado en algún lado bueno un sobrecito de guía para comandos inexpertos abrir solo en caso de necesidad digamos que sería el equivalente a una a una guía a una no a una guía no a una edición coleccionista ¿no? de hoy a cómo venían cómo venían las versiones inglesas que creo que eran los que no se acaban aquí en España rapidito venía también pues una serie de instrucciones del Army Moves que por ejemplo para mí este juego es más difícil que el Navy Moves es jodido es jodido la primera fase era el jeep con encima con los puentes rotos y tal eso era muy difícil bueno viene una de las cosas que viene es un librito aquí que te va a poner así como muchas cosas en instrucciones del comando y luego ya pues enemigos, armas lo que viene a ser una edición coleccionista de hoy en día unas ilustraciones de puta madre estábamos currado el batiscafo y tal y además todo con yo qué sé el batiscafo te dice motor tres turbinas HGC de 112 caballos casi ¿no? propulsión tal peso 1,7 toneladas resistencia tal o sea está todo muy detallado es que eso te flip y luego llegaba el tal y te flipabas como yo antes de ponerte a jugar si mirabas eso te diga ya os juro eso es muy de Dinamic sí luego venía bueno aquí tengo aquí un papelito ahí apuntado no sé si se llega a ver 28,7,50 ahí está la clave y luego viene aquí el mensaje ahí que había que transmitir en la primera fase el de bomba ready estás te estás metiendo en un lío tío estás revelando información eso se suele o sea yo está con este mensaje tengo una anécdota porque no sé si mi juego debe ser mi juego venía defectuoso y no venía en el sobre este que en este sobre que sacó todo aquí venían las instrucciones de de cómo codificar el mensaje de bomba ready para transmitir pues en mi juego no venía ¿vale? entonces menos mal que pues un amigo del colegio que lo tenía en Spectrum sí que venía entonces ahí venía la forma de codificación era la misma ¿no? que tenías que poner unas de bomba ready lo tenías que poner creo que eran en nueve ¿no? dos filas tal y luego ponías unos números arriba que te decían y entonces ibas sacando las sílabas que que formaban el que lo va a ver diam este pues eso yo no podía y no me podía terminar el juego porque porque no sabía cómo codificar eso ¿no? y entonces pues primero gracias a un amigo que lo tenía en Spectrum y luego también ya salió cuando salió la solución en la micromanía pues ya ya te venía eso y luego pues también venía esto no sé si se va a ver me pondré aquí lejos el plano de de la segunda fase del del submarino vale tamaño póster que también podías que es impresionante ¿vale? esas 1200 pelas y más porque es que es increíble lo que nos regaló ahí Dinamic es impresionante y luego bueno aparte 1200 pelas que te venían te venían dos juegos eso también claro lógicamente y el Navy y por contar otra anécdota de esta primera fase yo me acuerdo que por cierto hay que quiero reivindicar que este juego nunca fue portada de micromanía esto es algo es una injusticia que ha hecho micromanía con este juego pues sí que salió en portada pero no en principal sino cuando la solución y los mapas pues te pone ahí una estrellita es una injusticia grande una de las mayores injusticias del mundo de los videojuegos ya sé yo josevi ahora que lo dices porque no jugué yo este juego en su día y lo jugué lo compré más tarde que este juego venía en la micromanía así medio destripado con los mapas y tal en la misma micromanía si no me equivoco que puede que esté equivocado pero si no me equivoco creo que viene en la misma micromanía que la portada es de tiburón sí y ahí amigo ahí ya mi debilidad luego resultó ser un brazante el tiburón que lo he sacado tenéis por aquí en el canal en un video pero ahí ya mi corazón se fue con el escualo y no pude hacer nada pero bueno menos mal que susanelo a posterior y me hice con este juego y joder y que mejor que lo hubiera pillado la versión de 1200 perros y hoy no la de tiburón usted salió salió en dos micromanías no sé si eran seguidas pero eran muy cercanas una como el megajuego este que sacaban un megajuego cada mes sacaban un juego y luego ya cuando sacaron los mapas y lo destripaban con la solución en esa en esa micromanía de la solución yo me acuerdo esto sería a lo mejor pues unas vacaciones de navidad por ahí yo pues estaba jugando con este juego y a la par iba leyendo la micromanía para ver que que me iba esperando bueno ya tenía bastante compasas las minas y tal y los pulpos entonces me pasaba los pulpos y te decía pues ahora vendrá una morena que le tienes que meter tienes que acertar en la boca le tiraba la boca después de la morena pues yo me acuerdo que tenía el ordenador en el escritorio y al lado tenía la cama entonces tenía como era el tamaño sabana pues tenía la micromanía ahí desplegada en la cama me giraba después de la morena se pondrá otra vez en marcha el scroll y el movimiento porque el movimiento era automático o sea si te dejabas el muñequito en la izquierda el solo se iba muriendo luego ya lo podías mover con las teclas entonces después de la morena empezara el movimiento me giraba y empezaba a moverse el batiscazo sonará la música sonará la música cuidado con la hélice del barco del submarino porque te puedes chocar contra ella me giro así rápido y en ese momento mi submarino esclavándose contra la hélice y era mi última vida y esto sería pues en las vacaciones de navidad pues hasta fallas que era marzo no conseguí pasar el metal de los pulpos y no pude porque claro no tenía ni el código de la segunda fase y no pude no pude acabarme el juego o esa fase por culpa de estar leyendo la micromanía para ver que era lo que venía a continuación yo alguna vez al principio me metí efectivamente era como la hélice y el submarino tenía que bajar un poco así un poco bajaba y luego subía y tú te tenías que meter por donde subía y de meterme por donde bajaba el cuadrado este así y dices pero joder soy su normal por donde cuesta llegar hasta aquí pero bueno eso te pasaba al principio y luego nunca más nunca más porque es que joder es que el juego hombre la verdad es un juego difícil pero por lo menos ya el final recompensa recompensa en el sentido que tiene bueno un final currado no esperéis aquí yo que sé el final del Metal Gear Solid o un rollo así pero para la época no por lo menos no tiene unas letras mierdosas ahí puestas que después de sudar lo que sudaste pues bueno más o menos el juego te recompensa yo creo que el final está bastante de puta madre a excepción de ese mensaje que ponen ahí que va a ser que hasta mil años después no nos recompensaron con la tercera parte te producía hype te dejaba ahí el hype este por las nubes ¿no? hostia ya lo quiero ya lo quiero ya lo quiero ya después lo sacan la especie de arcade que venían en creo que era no sé si era FX ya o era Dynamics Multimedia era Dynamics Multimedia tío yo no ese juego no lo jugué hasta yo creo que hasta que llegó la era de internet y lo descargué porque no al estar tantos años en Amiga toda la época de los 90 y tal no lo llega a jugar en su día siquiera los años que tardaron en sacarlo debieron de pasar como 3 o 4 años o yo que sé bueno imagínate desapareció Dynamics y ya no era ni Dynamics cuando lo sacaron yo sí que lo compré claro no lo podía dejar pasar y luego era un poco truño era malete era malo malo venía venía con el formato creo que era como el que cuando sacaban el PC Fútbol que era digamos como tamaño una revista que había la portada y las instrucciones y luego pues un disquet o dos disquets lo que ocupase una bolsita de plástico y lo vendían lo vendían en kioscos no lo vendían y te tenías que ir al corte inglés o al centro mail si existía en aquella época ya ya es un pruño un pruño de juego tú Luis ma tú llegaste a ver Artis Moves que estamos hablando de Artis Moves no sé si lo mencionamos que sería la tercera parte de la trilogía no no porque este lo sacaron en PC si no me equivoco es para PC y ojo en Computer Emuzone tenemos que fue años después conservaban el código de la versión Atari ST y lo y lo podéis degustar en Atari ST que me imagino que para Amiga sería por si no igual probablemente no 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 lo llegué a probar yo yo no está no sé en qué año saldría este pero lo andaba con el Amiga y luego cuando me pasé al PC en el 96 la verdad que yo no he sido muy jugón de PC hasta ahora hasta hace poquito he perdido mucho de PC y este bueno ahora estoy viendo un vídeo gráficamente no pinta mal pero pero no lo he probado la verdad no la jugabilidad la jugabilidad mala es lento no no gráficamente está muy chulo yo tengo a mí me parece que está muy chulo pero pero no y sí que es cierto que yo sí que había leído en Computer Emuzone que sí que habían sacado la versión de Atari ST además el mismo programador que lo programó sí es que la conservaba yo creo que de aquella Luis Mariano Corral debía de estar prácticamente vamos le debían de faltar cuatro pijadillas para para salir a la luz y bueno se enrolló el tío y algo así entonces bueno está ahí como me imagino que sería una espina clavada que tendría el chaval también algo pasó no sé si coincido con la quiebra de Dynamic Multimedia o algo pasó ahí tiene pinta de porque es que ya en aquella época yo creo que ya solo se ha acabado es que es el único juego recuerdo de por aquella época de Dynamic de Dynamic Multimedia que no era ni PC Fútbol ni ni PC Básquet no en aquella época yo creo que ya ya se dedicaban exclusivamente a a PC Fútbol y unos años después a PC Básquet pero ya no recuerdo que sacasen es el digamos yo creo que el Arctic Move es el el último juego que recuerdo de Dynamic que no era que no era uno de estos dos sí así diferente sí que no estuviera en el género deportivo pues pues PC Fútbol es PC Calcio PC Apertura PC sí 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 bueno los PC Básquet también que luego también había varios también sí PC Selección bueno yo que sé sacaron 150.000 PC de estos yo no sé si queréis apuntar algo más de Navy Moves o pasamos ya a la última parte que es la despedida corta y cierre o eso lo decidió bueno si quieres comentamos que tampoco hemos hablado prácticamente nada de la segunda carga bueno vale sí podemos que muy rápido cambia totalmente el juego digamos es un juego diferente el primero es un arcade este es una videoaventura que te mueves por dentro del submarino y lo que tienes que hacer es hacerte con los códigos que llevan los oficiales que van vestidos diferentes van con su gorrita de capitán y su americana y nada y conectarte a los terminales que hay por el barco para colocar una bomba el objetivo es colocar una bomba en el reactor y salir corriendo ¿vale? salir quitando al para eso que esto es otra putada porque si no tú pones cuando tú transmites el código del de Bomba Ready y lo pones mal ahí te dice transmisión realizada ¿vale? sale la de letras y números en la terminal y pone transmisión ok o transmisión realizada no me acuerdo que sale ¿vale? y no te da ningún tipo de error pues tú te vas tan contento arriba a esperar a que vengan a recogerte y ahí no aparece nadie mueres vilmente con la explosión ¿no? pero bueno si lo haces todo bien bueno pues llega el batiscafo este y te metes en él y ya llegas a la secuencia final que hemos dicho antes que es en una pinta de ser una isla caribeña con las con las bailarinas ahí tomando bailando y con los cocos con los sujetadores de cocos y tal y ahí ahí es donde te dice que que te que descanses y que te prepares para para el artibus la tercera parte del artibus esto es una como decía antes una videoaventura tal cual a disparar todo lo que se mueve y conseguir los códigos para poner las instrucciones y nada aquí yo yo me llevo bueno yo podía hacer el recorrido dentro del del submarino con los ojos cerrados lo podía recrear totalmente totalmente también me lo llega a prender de memoria y mira ahora ahora me lo sé de memoria pero no lo puedo recrear cerrando los ojos ahora creo que sería incapaz de acabarme la segunda parte delante del juego sí que sí que sé por qué puerta hay que entrar por qué ascensor hay que bajar por dónde hay que subir y tal pero pero llegó en aquella época yo me acuerdo que yo no sé cuántas veces me lo habré pasado yo 20.000 y si no recuerdo mal y esto corregirme no es el que me esté columpiando pero creo que el tema era conseguir los códigos de los oficiales pero luego andaba por ahí creo el capitán y era como el código válido por todo por el resto oficiales no sé si me explico a ver tú podías conseguir varios códigos de diferentes oficiales el de máquinas el de el de tal el de cual pero tú podías conseguir como un código único que ya te daba acceso a para poder meter el resto de orden que era el capitán de la nave había había seis oficiales ¿vale? que eran el primer oficial de máquina y el segundo oficial de máquinas que eso siempre te daban el mismo código ¿vale? entonces cuando cuando lo conseguías uno y te cruzabas con el otro pues lo matabas y cogías el botiquín que te daba una vida en el segundo luego tenías el de transmisiones que también había dos primero oficial y segundo oficial que básicamente era para para transmitir luego tenías el primer oficial que ese creo que lo que te hacía era el el parar los motores y emerger creo que era o no o el abrir la puerta del no me acuerdo ahora mismo yo no me acuerdo lo mismo contigo y luego tenías el capitán que que sí que las instrucciones te decía que era como una especie de comodín y que te valía por cualquiera pero claro no te explicaban que valía por cualquiera pero no valía por todos tú si usabas el del capitán para transmitir ya estaba usado ya estaba usado y tenías que conseguir el del oficial y el de máquinas vale vale no me acordaba yo de eso te servía de comodín pero solo para uno de los para cualquiera de los códigos pero solo para uno vale y este sí perdona José para terminar esto yo me acuerdo que es un un truco que nunca nunca he visto publicado y lo descubrí yo imagínate las veces que jugaba que ya me dedicaba a porque yo me acuerdo que te ponías en una de las terminales y empezabas a escribir cosas y no era ninguna de las instrucciones que le esperaba te ponía error 15 pues yo jugaba error 14 o sea ir bajando el nivel del error a ver que palabra me daba error 0 o ok a ver si había alguna entonces una de aquellas digo coño voy a probar con el con el nombre del personaje que en el navimoofs no te lo dicen pero en el en el armimoofs sí te dicen que eres derdal de los cuerpos de operaciones especiales y tal entonces cogí y lo puse puse el derdal y empiezan a salir como si detectas como si fuese una instrucción válida y te pedía el código del primer oficial yo no lo tenía y puse el del capitán si pone de hecho si pones el del primer oficial no vale tienes que poner el del capitán el del comodín y eso a partir de entonces digo coño no me matan tal tenías munición infinita vidas infinitas no jodas tío que grande poniendo esto y lo quise mandar a micromanía pero al final si me paso y tal y no pero sí poniendo derdal en una de las esto estoy hablando de cinta no sé si en disco o en otras plataformas funcionaba pero imagínate ya me lo pasaba de las veces que he jugado pues me dedicaba a intentar buscar códigos y tal y lo conseguí lo conseguí y es un juego que o sea es un truco que no he visto ni en ninguna web ni nada lo he visto publicado en este este truco no yo no lo conocía tampoco yo tampoco y a modo ya para ya rematar voy a hacer un poco de spoiler así a modo anécdota de la versión amiga del final de la versión amiga que bueno en 8 bits llegamos ahí a la isla y tal el tío está ahí pues de puta madre salen unas nativas ahí enseñando un poco la perolilla y en amiga no sé si visteis alguna vez el final no yo no pues lo que hace el hombre es tal cual bajarse bajarse el 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 bañador vamos y ir corriendo detrás de las de las mujeres estas con el mondongo al aire es un crack es muy buenísimo el final es buenísimo y ese es lo único que cambia es exactamente igual lo que pasa que ahí da la sorpresa y el tío se queda allí como mirando para las tipas estas se baja el bañador y echa a correr detrás de ella eso es buenísimo pues me ha dado la curiosidad me lo jugaré en amiga a ver el final este vale a ver si puedes terminártelo porque está de puta madre no sé yo tampoco las veces que me lo habré terminado pero sí que sería yo ahora no me vería capaz de terminarme esa segunda parte porque es menos que sea hiper laberíntico el el submarino pero tiene su historia tiene su historia y uff y ahora hombre echándole tiempo sí que acabarías haciéndote a saber por qué puertas entran los ascensores y todo esto pero bueno tiene su aquel pues nada no sé si queréis ahora de verdad añadir algo más o pasamos ya a a las despedidas pues nada pues lo único que si alguien de micromanía nos ve ya que saquen una portada conmemorativa por ejemplo de de la segunda época con el oye todo esto micromanía no pero me estoy fijando yo aquí que en el fondo de esta pantalla que pongo del amigo juande que tenéis su su canal ahí abajo en la información del vídeo estos fondos que me hizo para el canal en una microhobie si sale aquí el hombre del negro precisamente en la esquina esta derecha inferior derecha si si mira ahí si que le hicieron justicia este fue elegido juego del año en España bueno juego del año por micromanía en el 88 pues sin más yo creo que lo vamos a ir dejando creo que ha quedado un top de puta madre muy completo con explicaciones muy guapas eh josevi darte las gracias por haber estado aquí con nosotros invitado quedas para cuando quieras volver otra vez por aquí ya sabes que tienes abierto abierto el canal para cuando quieras y que nos has regalado un top tío que de verdad es una pasada a lo mejor el único que puede extrañar a la gente es el psicopic o como se pronuncie pero de verdad darle una oportunidad porque porque menudo viciaco de juego y yo además ahora que me dijiste que son 12 pantallas llego a la décima ahí en el gameplay así que le voy a tener que dar sí o sí para el psico sí 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 es que me puse además es una pijada de juego pero te pones allí pim pam pim pam pim pam y yo joder estoy pasando aquí pantallas al cuento risa pero creía que claro como era tan simple no pensaba yo que fueran solo 12 pantallas o será el típico juego yo que sé tiene 50 o una barbaridad me imaginaba yo en plan a lo google google y todos estos pero diciéndome que son esos ya tengo viciaco asegurado Luis Mara de Josevil perdón encantado de haber estado otra vez más una lástima porque parece que Jorge me rehuye Jorge Bracula las veces que he estado pero bueno me lo he pasado muy bien encantado de conocer en persona o a través de la pantalla a Flunky igualmente que no lo tenía conocido de ver los directos y tal pero no no habíamos coincidido aparte que tampoco soy yo muy de enseñar la cara pero bueno como le dije a no sé si se lo dice a Marcos no me acuerdo si por mail o en algún directo de estos de crew al final le pierdes la vergüenza la primera vez y luego ya sentarte aquí y hablar de lo que te gusta ya aprovecho esto de decir lo de enseñar la cara al final al final bueno pierdes un poco la privacidad pero no sé si te conté Marcos que me saludaron en un bar cuando salgo estaba con unos amigos de cañas y salgo y me dice el camarero bueno Flunky hasta luego y yo pensaba que era sabes este chico Harl Harl69 que anda por aquí por los si anda por los comentarios bueno pues este que de Harl me dice no no yo estoy en las sombras yo os veo pero no participo pues manifiestate tío que grande tío que grande manifiestate el precio de la fama si pues hay que de gente de verdad muchas gracias a ambos dos por haber estado aquí gracias a la gente que lo habéis visualizado perder como dice José y la vergüenza y participar con nosotros cualquier sistema es válido de cualquier época de verdad como si queréis hacer de Xbox 360 cada uno que diga los juegos que mejor le parezcan que no tienen por qué ser los mejores objetivamente hablando simplemente los que os ha gustado a vosotros y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo